Hola, hola, hermanos de Paganos F4, estamos en las Paganoticias y en esta ocasión traemos información de tres juegos gratuitos que estarán disponibles durante este fin de semana, empezando el día de hoy, jueves 2 de junio del 2022 y estarán disponibles, como les digo, hasta el día lunes 6 de junio de este mismo 2022. Son tres juegos que están como parte de los Free Play Day durante este fin de semana para poder descargarlos y poderlos jugar, disfrutarlos completo durante todo este fin de semana. En las fechas que ya mencionamos, bueno, pues tienen que ser miembros activos a lo que es el servicio de Xbox Live Gold o a Xbox Game Pass Ultimate. Así es que, pues vamos a ir a ver cuáles son estos tres juegos. Antes quiero invitarlos a que se suscriban al canal, que activen la campanita para que YouTube les envíe notificaciones cuando subamos nuevo contenido como este que están viendo ustedes o guías, tips, trucos, tutoriales y muchas otras cosas más. Bueno, vamos a ir a los días de juegos gratis y aquí están estos tres. Realmente los tres están relacionados con Warhammer, con esta, con esta saga de juegos. Y bueno, vamos a empezar con el, con el primero. Vamos a ver también, vamos a analizar un poco si vamos a utilizar alguno como parte de la sección del logro express, donde le sacamos un logro diario. Vamos a analizarlo y de todos modos yo les voy a dejar aquí en la descripción de este video, les voy a dejar una lista de reproducción con varios juegos que hemos sacado al 100% todos los logros y otros otros juegos también como los hemos sacado hace unos unos días. Algunos juegos que hemos hecho ya al 100% también los voy a dejar aquí en la descripción de este video por si no les interesa ninguno de estos para usarlos y sacar logros fáciles. Bueno, vamos a empezar con el primer juego que es Warhammer Chaos Vane. Este juego tiene un descuento de 80% de descuento. Nos da, de hecho, si entramos en esta parte, pues nos da varias opciones de compra con varios paquetes y están bastante interesantes. Unos están en 60% de descuento, lo mínimo, y lo máximo 80% de descuento. Ahí este paquete, por ejemplo, que trae varias, varias cosas incluidas y está bastante barato. Pero el que nos interesa ahorita a nosotros aquí es este que es el que está como parte de los Free Play Days. De 529 pesos lo conseguimos durante este fin de semana en 106 pesos mexicanos. Vamos a entrar y bueno, aquí nos da la opción de comprarlo o de jugarlo con gol. Este juego, debo decirles que ya lo regalaron con gol hace unos meses atrás, como parte de los Game With Gol, también este juego ya estuvo, antes de que lo regalaran con gol en uno de los meses, estuvo como parte de los Free Play Days durante un fin de semana y a este juego le sacamos, creo no equivocarme, le sacamos 5 logros, le sacamos un logro diario, fueron 5 logros en total. Entonces, este juego va a estar más difícil que lo utilicemos para la sección de Logro Express porque los logros más fáciles y rápidos, y digo rápidos entre comillas, porque si teníamos que avanzar un poquito en la historia para poder sacar esos logros. Entonces, los primeros 5 logros que se puede decir que son más rápidos y fáciles, ya los hicimos. En la descripción de este video les voy a dejar esos 5 videos de un logro por video, un logro por día, empezando jueves, terminando el lunes, por si los quieren utilizar, por si ustedes no siguieron esas guías en ese momento. Bueno, hoy lo pueden utilizar, el de este juego que es Warhammer Chaos Bane. Ya nosotros no lo utilizaríamos este porque si tardaríamos bastante. Entonces, ahí está esa opción y este es el primer juego que está como parte de los Free Play Days de este fin de semana. Vamos a irnos con la segunda opción y dice Warhammer Age of Sigmar Stormground. Bueno, pues este juego tiene un 65% de descuento y lo conseguimos ahorita en 140 pesos mexicanos. Pero aquí, ojo, les vamos a entrar a la opción del juego porque esta parte está bugueada. Ya saben, normalmente los Free Play Days presentan alguna falla en muchas de las ocasiones. Este juego nos da el descuento también, como lo dijimos, del 65% de 400 pesos casi mexicanos en 140 pesos. Pero no nos está dando la opción ahorita de descargarlo con Gol o con Ultimate. O sea que debe estar bugueada esta parte, pero no se preocupen. Esto normalmente lo solucionan de aquí a mediodía. Ya debe de estar listo y ya debe de estar la opción para descargarlo, para poder jugarlo siendo miembro activo de Gol o de Ultimate. Les digo para que no se desesperen por si deciden jugarlo, si le quieren dar una oportunidad a este juego. Espérense un poquito a que se solucione este error. Porque solamente nos está dando la opción de comprarlo con su descuento. No nos está dando la opción de descargarlo como parte de los Free Play Days. Pero les digo, esto se soluciona en el transcurso del día. Ahora, este juego tiene varios logros fáciles. Vamos a enfocarnos ahora en la sección de Logro Express. Este logro tiene, digo, este juego tiene varios logros fáciles. Pero como no he jugado a este juego, de hecho, a ningún juego de la saga Warhammer, he jugado solamente al Chaus Bane en aquella ocasión para sacarle los logros. A este juego no le he dado la oportunidad. Pero este es el que tiene, me presenta más logros fáciles de todos. Mas no sé si avanzando en la historia o sea muy tardado sacar esos logros. Voy a revisarlo. Pero también otra cosa. No creo sacar un logro. Creo que este juego es el que vamos a usar para la sección de Logro Express. Pero no creo sacar un logro el día de hoy, jueves, por cuestiones de trabajo. No creo que me dé tiempo. Así es que voy a investigar este juego. Y si saco un logro para la sección de, vaya, si uso el juego para la sección de Logro Express, sería un video. Pero hasta mañana, viernes, hoy, no creo. Sería casi, casi imposible. Pero bueno, vamos a analizarlo. Vamos a revisar y vamos a ver esta parte, ¿no? Pero creo que este pudiera ser. Si se da. Y si veo que es muy tardado para sacar los logros, creo que este fin de semana no sacaríamos la sección del Logro Express. Esta es la segunda opción y creo que este pudiéramos utilizarlo. Solamente voy a esperar a que me dé la opción para descargarlo y poderlo revisar. Y ahora vamos a ir con la tercera y última opción que es este Warhammer 40.000 Mechanicus. Así dice. Y bueno, pues vamos a irnos. Fíjense bien, este tiene un descuento del 70% de 709 pesos. Lo conseguimos en 213 pesos mexicanos. Está bastante interesante la oferta. Y aquí sí me da la opción de instalarlo incluido con Gol. A diferencia de la segunda opción que tenemos que no nos aparece todavía. Este ya nos aparece la opción. Este tiene, creo que dos logros me marca como que son fáciles. El resto ya van de medio a difícil o extremo conseguirlo. Significa que hay que hacer más cosas complicadas o avanzar mucho más en la historia. Entonces por eso este juego quedaría descartado para la sección del Logro Express. Y bueno, pues estas son las tres opciones. Estos son los tres juegos que están como parte de los Free Play Days. Warhammer Chaos Bay, Warhammer Age of Sigmar Stormground y Warhammer 40.000 Mechanicus. Aquí está. Ustedes escogen, ustedes eligen. Yo probablemente saque de este juego Logro Express, pero como les digo lo voy a analizar. Por lo pronto es todo. Antes invitarlos nuevamente a que se suscriban al canal, que activen la campanita. Para ustedes es gratis, no les cuesta nada y a nosotros nos ayuda bastante una opción que ustedes tienen bastante fácil. Por lo pronto es todo. Espero que el video les sirva, les guste, les ayude y sobre todo que disfruten de alguno de estos juegos, de los tres o de ninguno. Va a depender de ustedes y de sus gustos. Por lo pronto es todo. Nos vemos. Gracias y hasta luego.